en esta ocasión vamos a tejer juntos este punto llamado trímeras que es un nombre que hace referencia a las flores que tienen tres pétalos es un punto de encaje que es bastante fácil aunque hay que prestar atención a cómo tejer los bordes la estructura se basa en altitos la mayoría de los cuales son de cadenas y algunos tienen se conforman con los pétalos de estas trímeras el número de puntos necesario para lograr cada uno de los motivos es de 8 y siempre a esos 8 cuando trabajas en plano le tienes que agregar uno más para cerrar la serie en este caso yo voy a trabajar con una base como para hacer dos motivos y medio es decir voy a tener 8 8 4 y uno más además es importante que tengas en cuenta que los puntos que necesitas son puntos cadena punto bajo y punto media vareta en realidad son grupos de medias varetas cerradas bueno yo como te decía hice una base de puntos equivalente a dos motivos y medio cada motivo lleva 8 cadenas o sea son 16 16 más 4 me dan 20 más 1 para cerrar el motivo tengo 21 puntos voy a agregar un punto más de cadena que es para levantar la altura de la primera vuelta en la segunda cadena desde el ganchillo voy a tejer un punto bajo luego del punto bajo tejo cinco cadenas 5 voy a saltear tres puntos y en el cuarto voy a hacer un punto bajo esta serie la repito toda la vuelta 3 4 5 cadenas salteo 3 de la base en el cuarto punto hago un punto bajo y seguramente voy a cerrar con un punto bajo en esta vuelta para la segunda vuelta voy a girar voy a levantar 3 cadenas que equivalen a una vareta hago dos cadenas más y me voy al primer arco donde voy a tejer un punto bajo tejo cinco cadenas 5 me voy al arco que sigue y tejo un punto bajo ahora voy a empezar con los motivos voy a tejer una dos cadenas me voy a ir al bajo entre arcos y ahí voy a tejer tres medias varetas cerradas juntas para un primer pétalo el pétalo de más abajo y tejo dos cadenas me voy al arco que sigue ahora voy a tejer bueno en el arco tejo un punto bajo tejo cinco cadenas me voy al arco siguiente me voy al arco siguiente bajo en el arco siguiente tejo dos cadenas en el siguiente bajo tres medias varetas es decir otro pétalo dos cadenas me voy al arco tejo un punto bajo dos cadenas y acá tengo un punto bajo de inicio sobre eso voy a tejer una vareta para la vuelta siguiente giro el trabajo subo una cadena y sobre la vareta tejo un punto bajo hago una cadena y me voy al primer pétalo que me aparece sobre ese voy a tejer un pétalo es decir tres medias varetas cerradas juntas tres cadenas hago un punto bajo en el mismo punto donde hice el primer pétalo tres cadenas hago otro pétalo sobre el mismo punto que es todo sobre el pétalo de abajo cierro el segundo pétalo tejo una cadena y me voy al arco siguiente hago otro punto cadena me voy al pétalo que sigue y repito lo mismo es decir un pétalo de tres medias varetas tres cadenas un bajo sobre el pétalo de abajo tres cadenas otro pétalo de tres medias varetas una cadena me voy al arco salteo el de abajo voy al siguiente voy a hacer una cadena y en teoría estas tres cadenas que equivalen a una vareta serían el centro de un pétalo de este medio motivo entonces ahí voy a tejer un pétalo las tres cadenas y un bajo ahí en el centro en la siguiente vuelta sobre el bajo correspondería hacer el equivalente a una vareta o sea son tres cadenas y agrego dos más sobre el pétalo voy a tejer un punto bajo voy a hacer cinco cadenas me voy a ir al pétalo siguiente bien arriba sobre las cadenitas del pétalo hago un punto bajo tejo cinco cadenas me voy al otro pétalo y tejo un punto bajo tejo cinco cadenas me voy a la otra flor y hago lo mismo bajo sobre las cadenas de un pétalo cinco cadenas al otro pétalo tejo dos cadenas y hago una vareta sobre el último punto que era un bajo ahora corresponde hacer otra vuelta de arcos nuevamente empiezo con un punto bajo cinco cadenas busco el arco siguiente ahí hago un punto bajo cinco cadenas arco siguiente y así hasta el final que es donde termino con un punto bajo sobre las tres cadenas del inicio que equivalían a una vareta ahí ya está completa entonces una primera vuelta de motivos dos y medio voy a girar y tendría que volver a empezar y lo que tendría que ver es si prefiero que queden alineados o intercalados si yo quiero que queden intercalados en vez de tejer sobre este este punto tendría que tejer acá el primer pétalo saltear este bajo y en este otro segundo pétalo de los inferiores si se corren un arquito más esto sería entonces así sobre el arco perdón sobre el bajo van tres cadenas más dos busco el primer arco en el primer arco tejo un bajo hago dos cadenas y en el primer bajo siguiente hago un pétalo dos cadenas me voy al arco que sigue y tejo un bajo hago cinco cadenas me voy al arco siguiente dos cadenas busco el siguiente bajo y ahí hago otro pétalo de tres medias varetas ahí le pifía dos tres dos cadenas busco el arco siguiente y ahí tejo un punto bajo cinco cadenas como verás van quedando así las series los pétalos inferiores quedan siempre en los bajos y entre pétalo y pétalo queda un arco vacío bueno acá hago dos cadenas y me ubico en este último bajo donde tejo una vareta entonces sobre la vareta voy a tejer un punto bajo dos una dos tres cadenas y este sería el centro de un medio motivo entonces ahí hago un pétalo inclinado en el mismo punto todo en el mismo punto tejo una cadena me voy al arco siguiente y ahí tejo un bajo dos cadenas me voy al pétalo que sigue ahí tejo un pétalo tres cadenas sobre el mismo punto un bajo tres cadenas otro pétalo una cadena y me voy al arco intermedio ahí se va formando la flor la primera intercalada acá completo lo mismo y voy a cerrar con un punto bajo sería una cadena sobre el pétalo de abajo va un primer pétalo superior tres cadenas en el mismo punto un bajo tres cadenas un pétalo una cadena me voy al arco esto que sería la mitad de un arco con un punto bajo y ahí cierro de esta manera se va manteniendo la misma cantidad de puntos de la base y ahora tendría que hacer si hay un bajo al final tres cadenas que equivalen a una vareta dos cadenas más busco el primer pétalo y en las cadenas ahí en la parte superior dejo un bajo ahora sí de a cinco son cinco cadenas me voy al otro pétalo sobre la cadena del pétalo otro bajo cinco cadenas busco el otro pétalo de la otra flor bajo y cinco cadenas voy al otro pétalo siempre sobre sobre las cadenas un bajo cinco cadenas acá me encuentro con la parte superior de un pétalo donde tejo un bajo dos cadenas y una vareta sobre este punto y ahora simplemente voy a tener que repetir sobre esto va un bajo a la vuelta lo mismo que en estas vueltas voy a hacer otra vuelta de arcos y listo y ahí repito toda la serie desde el principio cinco cadenas un bajo en el arco todo hasta el final y termino con un punto bajo de aquí en más se repite toda la serie si no repetí solo la del inicio quedan entonces las dos vueltas de arcos que son las intermedias y sobre esas después armás nuevamente las bases de las florcitas se me hace que va a quedar muy lindo un chal por ejemplo un chal grande ancho para primavera así recto o lo puedes usar para un chaleco de verano o lo que se te antoje bueno espero que te guste este punto si tienes dudas déjame un comentario tu pregunta y te puedo responder ahí abajo o si no te puedo podemos hacer en algún momento algún directo no olvides suscribirte apretar la campanita y acuérdate de que tenemos el sistema de membresía en el canal y además si no también me puedes invitar un cafecito para los miembros y los cafecitos hay beneficios nos vemos la próxima chau 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 Gracias.